Tú nunca has documentado por qué saliste del 2011 de la WWE. Wow, estás tirando duro, brother. Ya te dije el escenario de Hulk Hogan y el sillazo, pero te lo voy a dar. ¿Sabes por qué te lo voy a dar? Porque creo que hemos tocado lo que es mi llamado, que es dar un buen mensaje a gente, quizás compañeros tuyos, compañeros míos, de que tenemos que levantarnos a que no sea una oportunidad. Nunca lo he dicho, pero me siento cómodo, te lo voy a confesar. Hugo se convierte en pastor, estoy alejado del mundo. Yo vengo de un punto donde trabajaba en la mansión de Vince como creativo y cuando todavía no tenían avión que lo fletaban, lo alquilaban, Vince comenzaba con una botella de Jack Daniels en el avión antes de ir a hacer la publicidad de SummerSlam y la botella se abría y todo el mundo bebía allá. Vengo de esa intimidad con un genio como es Vince McMahon. Fue el hombre que me dio la segunda oportunidad cuando caí en droga. Lo que decían, por tirotear a Hugo nos van a matar a nosotros. Y nadie quería, pero solamente Víctor Quiñones, que en paz descanse, Carlitos Cabrera, Vince, Doña Linda, Stephanie y Shane. Porque nadie, los grandes hay Jim Ross, Bruce Pritchard, Kevin Dunn, que es un director que yo no sé, tipo se gana al año como 6 millones de dólares. ¡Wow! Tiene colección de carros de lujo en el estacionamiento. No me querían, yo no los culpo porque yo era un peligro. O sea, ellos no sabían la realidad de que yo había aceptado a Cristo y que no era como muchos usan a Cristo para que la policía no lo siga. Sí, para taparse. Entonces, cumplí mi palabra, no volví a las drogas, pero llegué a un momento donde el Hugo Pastor, el Hugo predicando, afectaba, mucha gente se sentía incómodo. México me mandó a firmar un papel donde yo no podía mencionar nada de Jesús en las transmisiones si no me iban a votar. Entonces, el ser pastor, y ahora lo voy a revelar, lo que nunca había dicho. Carlos Colón me pide que le dé publicidad a un evento que tenía Carlos aquí en Puerto Rico. Carlos era el promotor de, hasta hace unos pocos años, Carlos era la empresa que traía a WWE como los promotores. Correcto, sí. Y pasó algo en ese momento donde alguien le dice, Hugo dio publicidad a un evento de Puerto Rico que no es de WWE y lo chequean y era verdad. A mí no me pagó Carlos por ese anuncio, sino que yo dije, es promotor de WWE, es darle una ayuda. Sí, es como una alianza. Sí, es como una alianza. Eso, acompañado con que era pastor, creo que fue la excusa perfecta, no de Vince, sino de los jefes, para poder sacarme. Y yo nunca entré a la oficina de Vince. Yo creo que si hubiera entrado a la oficina de Vince, Vince me hubiera firmado el contrato de nuevo. Pero yo entendí que ya había un deseo de la alta jerarquía para que Hugo no estuviera ahí. Lo mismo que después le pasó con Jim Ross, con el rey Jerry Loder, y hace poco injustamente con Carlos Cabrera. Entonces, yo, es la primera vez que hablo de esto, creo que chocaba la imagen de Hugo, y que fueron ignorantes en el sentido de que yo ayudaba a que muchos de sus talentos se enderezaran, y no lo vieron de esa forma. Y es la primera vez que lo hablo aquí, ya que estoy contigo. Y me dolió, no porque perdí el trabajo, sino porque había cumplido mis palabras, me había enderezado, no había fallado, y me estaban votando solamente porque utilizaron de excusa que soy pastor y porque había mencionado la cartelera de Carlos Colón. Es la primera vez que la gente se va a enterar de esto. Porque en este momento, porque yo creo que es el calendario de Dios que me sentara contigo, y como va a correr los rumores que hablé de esto, más gente va a ver esto después, porque el morbo, la curiosidad, y en medio de eso van a ver todo lo más lindo que fue lo que tú y yo hablamos. Tú sabes lo que pasa, que yo no creo que posiblemente sí sea morboso, pero no lo es porque esa es la verdad. Y no es la primera vez que yo me siento con personas en público a hablarlo, aquí en micrófonos de Molusco TV, o fuera de los micrófonos de Molusco TV, que me dicen que los medios seculares son tan y tan fuertes que muchas veces gente que está coqueteando con Dios, o que ya están 100% con Dios, la empresa a la que trabajan les prohíbe hablarle a Dios, les prohíbe hablarle a Jesucristo. Claramente tú hoy combinas ambas perfectamente porque esa es tu condición de trabajo. Y me parece que el gran victorioso eres tú, porque en aquel momento me imagino que fue duro. Duro. Todavía me recuerdo sacar mi cajita, mi cajita con las cosas de mi oficina. Wow, caminar hacia el carro. Las lágrimas se me salían porque estaba hablando de 17 años. O sea, el monstruo que la gente ve hoy, en ese tiempo los creativos eran solamente Vince McMahon, Pat Patterson, Bruce Pritchard y yo. Ese era el equipo creativo del monstruo conocido como doble. Y de hecho, el hecho de que había un latino como creativo. Sentiste que te arrancaron partes de ti, pero completamente. Oh sí, me dolió. ¿Y cómo lo superaste? Ok, el principio de lo que me enseñó mi encuentro con Jesús. Yo no podía seguir predicando la palabra de Dios si iba en contra de instrumentos que Dios utilizó en mi camino. Por 17 años yo iba a países donde la lucha estaba tan pegada que yo hacía mis campañas. Entonces utilizaba ese medio para que me ayudara a llevar gente que nunca iría a una campaña de un predicador. Entonces yo miré en la balanza y al otro día comencé a orar por Vince, que todavía lo hago. Yo oro por Vince, por Doña Linda, por Stephanie y por Shane. Todavía oro por ellos. Porque no te puedo hablar de Dios si no soy real, pero de que me dolió. ¡Wow! Pero también demostré que podía vivir. Porque yo no creo en sobrevivir. Porque si sobrevives no estás viviendo, estás sobreviviendo. Para completar tu aventura en la tierra, tienes que poner a un lado sobrevivir y comenzar a vivir de nuevo. Y cuando yo comencé a orar por Vince, por su familia, yo sentí una paz tremenda. La misma paz que tuve que transmitirle a Carlos. Carlos que habría llevado más años y de momento lo despidieron sin ninguna razón y ese macho lloró en mis hombros y es una de las mejores voces que hemos tenido y a él ni siquiera lo dejaron ir allá a despedirse. ¡Wow! Una de las mejores voces, un hombre recto, un hombre nada de droga, ni de fuego y nada. De momento ellos... Y soy honesto, tanto Dolly Dolly como A y Dolby tienen la peor narración en español, pero esa es la vida. O sea, dejaron pasar al talento más grande que tenían ahí en Carlos. ¿La peor narración la tienen? Dolly Dolly tiene la peor narración. En este momento es la peor. La segunda es la de E y Dolby. Horrible, horrible, horrible. Los fanáticos nuestros no están escuchando la transmisión. Muchos no hablan inglés y prefieren escucharla en inglés porque es un absurdo lo que tienen ahí. Y es como te dije, lamentablemente todavía no nos ven a los latinos. Aunque está cambiando todavía en Hollywood, todavía los latinos son los criminales, los jampones, lo del cartel y todo lo demás son pocos los papeles estelares que no sean el reflejo negativo de nuestra gente. Y en la lucha libre todavía sigue pasando. Son pocos los casos, como un rey misterio y hablando de todo un poco, posiblemente los aniversarios 50 sea la última vez por muchos años, aunque no lo voy a decir completo, de que se pueda ver a Carlito allá. No voy a decir el resto, pero es una manera de decirle a Carlito también gracias porque no creo que por mucho tiempo se pueda ver en cartelera por ahí a Carlito. Con eso le digo todo. Pero todavía Dolby tiene que aprender y ahí Dolby tiene que aprender que nosotros ya somos más de 70 millones de latinos en Estados Unidos que nos gusta la pachanga, nos gusta comer bien, nos gustan las historias, los entretenimientos y han descuidado al latino, han descuidado al latino y esa es la historia real y cuando yo hablo tratan de presionarme, de amenazarme porque soy de las personas que tiene credibilidad y cuando digo algo lo digo porque tengo evidencia para sustentarlo y espero que esta vez lo hagan mejor.